Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar nuestra vigésima quinta sesión. Y hoy vamos a hablar del método estadístico. Estamos en la unidad 5, que es investigación de epidemia. Ya hablamos del método epidemiológico y decíamos que el objetivo de esta unidad es aplicar tanto el método epidemiológico como el método estadístico, mediante el reconocimiento de las bases fundamentales, tanto de la estadística como del método epidemiológico, para la planeación y conducción de estudios epidemiológicos. Entonces, vimos en la sesión anterior las bases del método epidemiológico y hoy vamos a ver las bases del método estadístico. Entonces, bueno, el método estadístico es una técnica que nos va a ayudar a resolver problemas que son propios de las ciencias biológicas, sirviendo a tres propósitos bien definidos de acuerdo a la definición de R. Piro, que son, primero, obtener la información necesaria sobre un problema determinado. Queremos averiguar algo acerca de un problema. Segundo, esa información que obtuvimos, presentarla en forma adecuada dependiendo de qué tipo de números se traten. Vamos a ver al final específicamente cómo lo vamos a hacer. Y una vez que tengamos esta información organizada y expresada tanto en cuadros como en gráficos, pues hay que analizarla e interpretarla, qué significa lo que encontramos. Entonces, bueno, el método estadístico proporciona herramientas para llegar a conclusiones verdaderas y válidas para el diseño o planificación de una experiencia o de un experimento y la interpretación o análisis de los resultados. Este método comprende dos grandes etapas que son en lo que nos vamos a enfocar este día, que son, perdón, la planificación y la ejecución. En la etapa de planificación, el primer paso es definir los objetivos. En los objetivos tendremos que plantear preguntas cuyas respuestas se deben de obtener a través de la investigación que vamos a llevar a cabo. Estas preguntas pueden ser surgidas de investigaciones, perdón, son respuestas, si las respuestas se van a obtener a través de la investigación. Y las preguntas las obtenemos nosotros o se generan a partir de incógnitas que hayan quedado de una investigación anterior o bien hipótesis de trabajo que se han elaborado como explicación de un determinado fenómeno. Esta definición, tanto del objetivo, debe ser clara y precisa acerca de este problema en el cual nosotros vamos a especificar cuáles son los propósitos puntuales de la investigación. Es decir, vamos a plantear un objetivo que es identificar cuál es la causa de un brote, por ejemplo, o cuál es la causa de una determinada enfermedad o cuáles son los mecanismos de transmisión de un agente que produce una enfermedad. Y nosotros vamos a buscar específicamente qué queremos encontrar en términos de la causa. Es decir, vamos a buscarlo a través de la siembra en inóculos y el aislamiento de un potencial agente causal. O bien vamos a tratar de determinar a través de un método molecular como PCR, técnica de ELISA, ya sea la presencia de la gente en el primer caso o la presencia de anticuerpos en el segundo caso. O bien nosotros lo que vamos a hacer es utilizar vamos a tratar de, decíamos, para determinar cuál es el método de transmisión vamos a probar diferentes métodos de transmisión por contacto directo, por mosquitos, por consumo o exposición de un producto, etc. Es decir, el objetivo general de encontrar la causa se tiene que aterrizar en los objetivos específicos que son los que nosotros vamos a, realmente, son las consecuencias de una hipótesis. Si nuestra hipótesis es cierta, entonces podemos demostrar esto y esto. Es muy importante que estos objetivos tengan una justificación. ¿Por qué queremos demostrar esto? ¿O por qué pensamos que es posible? Esto lo vamos a plantear en esta justificación anticipadamente, es decir, previo a los objetivos. ¿Por qué pensamos o por qué es importante que nosotros encontremos este fenómeno? Normalmente en la epidemiología la principal justificación es que una vez que comprendemos cómo se da un fenómeno en términos de transmisión o de causalidad, pues es mucho más fácil que nosotros tomemos medidas para prevenir, controlar, erradicar o vigilar epidemiológicamente a este problema. Entonces, bueno, tenemos que definir el universo. Este es una galaxia, nosotros no vamos a definir una galaxia, justamente porque el universo, a pesar de que entendemos que el universo es todo, pues en sí, cuando estamos hablando de investigación, tenemos que hablar cuál es nuestro universo de trabajos, es decir, con qué población vamos a trabajar. Por ejemplo, en el caso de las campañas de prevención y control de enfermedades, se define cuál es la población objetivo. Es decir, cuando nosotros hablamos de que vamos a erradicar la enfermedad de Neocastle en México, en realidad no vamos a erradicar la enfermedad de Neocastle, vamos a erradicar la enfermedad de Neocastle en aves domésticas que se encuentren dentro de un padrón, etcétera. Es decir, que cumplan cierto nivel de tecnificación. Nosotros no vamos a erradicar estas enfermedades en aves de traspatio o en aves silvestres porque no tenemos los elementos para hacerlo. Imagínense, ni siquiera sabemos el número de aves que hay en el país, ni siquiera sabemos exactamente el número de especies que hay. Entonces, es muy importante establecer límites. ¿De qué universo estamos hablando? ¿De qué población animal estamos hablando? ¿Sí? Y esto, estos detalles que parecen insignificantes, cuando estábamos hablando de legislación, por ejemplo, estuvo a punto de aprobarse hace tiempo una legislación que decía que era un delito matar cualquier animal. Y entonces, pues a lo mejor podemos decir justificadamente que, bueno, pues sí, qué bueno que se esté criminalizando a una persona que mata un animal. Espérame. Las arañas son animales. Las hormigas son animales. Entonces, si mató una hormiga, ¿soy un asesino? ¿Por qué está establecido en la ley? Bueno, no. Ese bueno, no. Eso es lo que hay que definir aquí. Es decir, ¿hacia dónde vamos a estar enfocados en nuestra investigación? ¿Sí? ¿A qué población? ¿Población humana? ¿Todos los humanos? ¿O los humanos de México? ¿O los humanos de una entidad federativa? ¿O humanos que hayan tenido una cantidad determinada de signos que tengo que definir? Es decir, tengo que ir acotando mi investigación. Entonces, aquí lo dicen. Conjunto de individuos, personas, animales u objetos, que presentan una o varias características definidas, susceptibles de ser observadas y que constituyen los objetivos de la investigación. Entonces, si voy a comprobar cómo se transmite la enfermedad, pues evidentemente tendré que hablar de animales que estén enfermos y tengo que definir qué significa estar enfermo. ¿Sí? Estar enfermo es ser positivo a una prueba, estar enfermo es mostrar signos, uno, dos, tres de ellos. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Sí? En nuestro estudio de brote de Oswego decíamos que todos los individuos que habían participado en aquella comida en abril de 1940 en Oswego, en el sótano, en una iglesia, en el Comin, y que habían estado en esa cena que se había dado de las seis de la tarde a las once de la noche, eran los sujetos de la investigación. Y contamos cuántos eran. Eran ochenta. Tenemos informaciones setenta y cinco, que a veces solo eran setenta y cuatro porque alguno no proporcionó información relacionada con algo, y nos faltaba un número. Pues con esos trabajamos. ¿Sí? Pero lo tenemos que definir aquí. ¿A quiénes nos vamos a enfocar en nuestra investigación? ¿Esto es transpolable al resto del universo, ese que aparece ahí en la pantalla? ¿No? A no ser que nosotros hayamos hecho un muestreo aleatorio, pero todavía no hablamos de un muestreo. Entonces aquí, en nuestra investigación, nosotros nos vamos a enfocar en una población. Nos vamos a acotar. Y esto hay que delimitarlo en tiempo y espacio. Esta población, hay que definirla y ubicarla perfectamente bien. Entonces, ya que definimos a quién, hay que definir qué. Entonces, la información tiene que enfocarse específicamente en términos que corresponden a los datos que es necesario recoger y el cumplimiento de ciertos requisitos como pertinencia a la investigación. Es decir, a lo mejor hay datos que son muy importantes, pero tal vez no sean relevantes en términos de la investigación. Si estoy haciendo una investigación con mis alumnos de epidemiología, es posible que sea muy importante y muy relevante para ellos y su vida social. Si en este momento se encuentran en una relación o no, se acaban de romper, o si ellos mandaron a volar a alguien, o si les pusieron en el cuadro, puede ser muy importante, pero eso tal vez no sea relevante para una investigación que yo quiera hacer en términos de, por ejemplo, si tienen o no elementos tecnológicos para poder tomar clases en línea como lo están haciendo. es que si tengo computadora y tengo todo el programa, tengo internet, pero no lo han pagado. Entonces, pues no, simplemente. Entonces, tenemos que ver en términos de la investigación qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que está asociado al objetivo de nuestra investigación. Lo que no está asociado puede ser muy importante, es que la persona que voy a mostrar es premio Nobel y es un individuo que reúne los requisitos en términos de lo que yo definí como mi universo y quiere participar, no me importa si es Juan de las Pitas, Einstein, un premio Nobel o el asaltante frustrado del microbus de los videos. Me da igual. ¿Sí? Entonces, pertinencia a la investigación, posibilidad de obtenerlos con precisión suficiente y esto es también importante. A veces planteamos, vamos a analizar a toda la población de perros de México. Espérate. ¿Sabes cuántos son? Se estima, antes de su decir Secretaría de Salud, no sé si esto sigue siendo válido a partir de la invasión de los gatos, pero antes había un perro por cada siete personas. Entonces, tenemos que dividir 127 millones entre siete y ese es el número más o menos de millones de perros que vamos a tener que investigar. Millones de perros. No más quiero saber cómo se llaman, ya con eso. Entonces, voy a poder obtener información con precisión suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué esta información después sea utilizada en el análisis de resultados? A veces es mejor tener poca información, pero bien obtenida, con suficiente precisión, y esta va a generar conocimiento que sí nos va a hacer de utilidad y no tener un montón de datos que a lo mejor ni siquiera podemos detallar o no pudimos hacer correctamente por hacer muchos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que pensar desde aquí cómo vamos o de dónde vamos a obtener la información. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en obtener esta información? ¿Cuánto cuesta obtener la información? ¿Y cuántas personas se requieren para acabar la información? Entonces, que yo voy y tomo una muestra de sangre del perro. Yo solo puedo tomar la muestra de veras. ¿No necesitas que alguien te detenga el perro? Ah, bueno, sí, el propietario. Los propietarios muchas veces le tienen miedo a sus perros. Entonces, quizás necesite una persona que sea, que esté entrenada, que esté capacitada, que sepa poner un bozal, que sepa cómo amarrarlo, que sepa tranquilizar al animal, que lo tenga, sepa detener suficiente. ¿Han sacado una muestra de sangre de una vena? No solamente es rasurar y pinchar y todo esto. Para poder hacer eso necesitamos que el animal no nos toque. Si se trata de morderlo, no vamos a poder hacer nada. Entonces, la sujeción es básica. ¿Cuántas personas vamos a necesitar para eso? Para la sujeción, ¿cuántas para que se tome la muestra? ¿Alguien nos tiene que pasar las cosas o nosotros podemos solos? Todo esto lo tenemos que pensar en el momento en que hablemos de la recolección de la información. ¿Cómo voy a recoger esa información? ¿Qué información voy a recabar? Y al mismo tiempo le voy a preguntar sus datos y voy a preguntar todo un cuestionario de 50 preguntas. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo me lleva? ¿Cuánto me cuesta esto? Pues a lo mejor tengo que planar y digo, bueno, voy a tomar una muestra al día, o dos, o tres, o cinco, o diez. Lo que me alcance el tiempo, el dinero, y el personal con el que cuento. Si es mi tesis, no voy a contar con mucho personal. Yo no voy a respetar me lo encuentro. Entonces, piensen en cosas que puedan hacer. Entonces, a lo mejor si necesitan, y desde que digo, bueno, de la colaboración, de personal, de médicos, veterinarios y sus asistentes, entonces, tal vez esto tenga que ser en una clínica. y a las personas de las clínicas se les tiene que decir que el propietario deberá autorizar el tratón de muestra, que deberá ver quién nos ayude para la reconexión, quién nos ayude para pasarnos los tubos para obtener la muestra y después etiquetarla. Todo esto, todo esto se va pensando aquí. Hay que diseñar de tal forma también un procedimiento de registro. Es decir, un formatito que puede ser, ahora Google nos da una maravillosa cantidad de formatos, pero que están en línea. Entonces, una de dos, o lo imprimo, o diseño uno, un cuestionario, o pongo en una libreta mis preguntas y voy anotando aquí las respuestas. Pero debemos de hacerlo de tal forma de que sea muy fácil recabar la información. Tachecitos, numeritos, porque si no, después es elegible. Esto ya lo hemos dicho, pero es importante recablar. La información o los procedimientos de registro de la información deben ser lo más uniformes, completos y exactos que sea posible. Para esto, tenemos que diseñar formularios que sean adecuados, que vengan con instrucciones de uso, donde decimos código postal, el código postal de donde estoy tomando la muestra o código postal del propietario. Y a lo mejor el que llevó el perro ahí no es el propietario. Esto pasa mucho en las unidades productivas o en las granjas, de que quien nos atiende es el encargado. Entonces, domicilio, ya nos dan todos los datos, entonces esto es aquí. No, ese es el mío. Y aquí donde estamos, ah, pues aquí. ¿Pero qué domicilio es? Ah, pues no sé. Entonces necesitamos tener fuentes confiales de información. Ahora, este, los GPS que los traemos en cualquier teléfono nos dan toda esta información. La ubicación, pero hay que verificar si esta ubicación es correcta. Y todo esto hay que asentarlo. Podemos poner, este, no lo podemos obtener exactamente la referencia de latitud y longitud. Puede ser como sea, pero hay que definir todo esto con anterioridad. Esta es la etapa de planeación. Tendremos que pensar si vamos a necesitar un grupo testigo y este grupo testigo no es un testigo como los de las películas, sino que necesitamos alguien con quien comparar los resultados si es que vamos a aplicar tratamientos. Es decir, si nosotros vamos a llevar a cabo un experimento, pues vamos a necesitar una población a la que le vamos a aplicar algo y una población a la que no se lo vamos a aplicar. A eso se le llama grupo testigo y tendremos que conocer cuáles son las características clínicas de las enfermedades para saber qué voy a evaluar y qué voy a medir y cuánto tiempo voy a tardar en que se presente el efecto o en que desaparezca si es que estoy aplicando un tratamiento. El grupo de los individuos a los que no se les aplica un tratamiento pero se les da un trato muy parecido que le conoce como grupo testigo. Tiene que ser lo más parecido que sea posible al grupo sujeto de estudio o de experimentación y lo puedo tener si estoy experimentando en corrales o jaulas, etcétera, idénticas o si estoy en población abierta, pues a lo mejor individuos que sean lo más parecido posible dentro de la población de la misma zona. ¿Cómo vamos a definir esto? Pues con base en la información recogida previamente. Es posible que elijamos un grupo que sea muy similar pero a veces es tan similar que también tiene la enfermedad o el mismo problema. Entonces, lo ideal es que sean, por ejemplo, gemelos, ¿no? Cuya única diferencia sea que uno de los dos sí tiene el problema de salud y el otro no lo tiene. Esto no siempre es posible. Entonces, vamos a buscar lo más parecidos que sean posibles, sobre todo en términos de algunas de las características que pueden ser importantes en torno a la enfermedad, como edad, sexo, condiciones clínicas, diagnóstico, otras, ¿sí? Y probablemente vamos a encontrar solamente una diferencia entre uno de los dos, es decir, aquel que esté enfermo o bien aquel que esté expuesto que quiere decir, bueno, van a, son gemelas pero van en dos guarderías diferentes, en una les dan un alimento o están en dos salones diferentes, en uno les dan un alimento y en otro a otro. Entonces, tenemos ya los grupos, ¿sí? Puede ser. Con base en todo lo anterior nosotros vamos a determinar los recursos, ¿cuánto necesitan? Pero no solamente cuánto en términos de dinero, sino recursos humanos. Finalmente, los recursos humanos se compran. O sea, nosotros podemos pagar el tiempo de una persona contratando a alguien, puede ser, o bien pidiendo apoyo, que esto es lo que se hace cuando hacemos estudios con los municipios, jurisdicciones sanitarias, clínicas, hospitales, etcétera. Es posible que el personal de trabajo social nos ayude en la colaboración para la elaboración de alguna encuesta. Vamos a utilizar determinados materiales, tan básicos como hojas, formatos, plumas, etcétera. Cosas que tenemos que pensar. Tal vez nunca han participado en campañas de vacunación, no sé si lo hayan hecho. Si ya lo hicieron, se van a dar cuenta que necesita uno llevar cosas. ¿Es que no te dan todo? No. Entonces, piola. ¿Qué es la piola? La piola es este cordón que se usa para las cortinas. y que tenemos que llevar, más vale, porque con eso podemos hacer excelentes bozales. Hacemos nada más como que un nudo con un círculo grande, se lo metemos en el hocico con cuidado al perro y por abajo lo amarramos y lo pasamos por atrás. Ya tenemos un bozal que hay que jalar con un solo helito que sea corredizo, para que acabemos y por protección el perro es de nosotros. Bata, no te la van a dar. Llévala. Ahora, cubrebocas, lentes o goles, careta, equipo de protección para nosotros hay que llevar. Hay que llevarme a hielera. ¿A poco no te dan hielera? Pregunta. Jeringas suficientes para el número de vacunas. Tienen que llevar refrigerante, tienen que llevar algodón, alcohol o algo con que limpiar. Somos profesionales, tenemos que trabajar como tales desde ahora aunque estamos en sexto semestre. Entonces, todo eso hay que planearlo. Todo esto lo tenemos que ver. Esto es para vacunas, pero para tomas de muestra es lo mismo. Tubocutainers, dónde los vamos a depositar, con qué los vamos a conservar. Los tubos van a llevar anticoagulante o no van a llevar anticoagulante. Es decir, necesito sangre entera, necesito suero. Me interesa que se separe. A lo mejor no necesito un anticoagulante porque yo quiero un suero. Entonces, tengo que pensar dónde lo voy a centrifugar y pensar en que no haya lisis porque si no, entonces también se va a contaminar, etcétera. Entonces, todo esto, la disponibilidad de los recursos, la determinación de los recursos y su disponibilidad va a condicionar la forma y la extensión del estudio. Es que yo quiero hacer un estudio donde ya finalmente cuando nos vamos dando cuenta cuánto sale y que conseguir dinero no es fácil, a veces decimos, bueno, pues voy a trabajar con 10 animales y decimos, yo quería trabajar con todas las huacas de México. 10, puede ser muy buen número. Busquen los artículos científicos y van a ver que la mayor parte de los ensayos clínicos son 6, 8, 15 animales o individuos. ¿Por qué? Justamente por esto, porque sale caro y sale caro en términos de los recursos no solamente económicos sino los recursos materiales, el tiempo, la disponibilidad, la posibilidad de encontrar a los pacientes, etcétera. Entonces, todo esto es lo que hay que pensar y esto va a determinar qué resultado pronto, no me importa en el voto tardar 20 años, no me importa en mi línea de investigación y digo, bueno, pero normalmente las fuentes de financiamiento, universidades, CONACYT, gobiernos, instituciones, quieren resultados. Máximo en un año tenemos que estar presentando algún resultado, ¿sí? Ahorita que se está investigando con vacunas, fíjense cuánto tiempo va, el brote fue de, pues en noviembre, en México en febrero y ya estamos desarrollando vacunas, ya por ahí los rusos dicen que ya sacaron una, ¿sí? Le urge a todos los laboratorios, Sanofi ya tiene por ahí una que va a probar en México, etcétera, les urge sacarlas, ¿por qué? Porque la pandemia es ahora, si la pandemia se acaba antes de que lleguen las vacunas, ya no van a servir de nada y nadie va a pagar por ellas, están caras. Ya que planeamos, ya que acabamos de planear, viene lo que sigue, que es la ejecución, es decir, tenemos un plan de trabajo, ahora voy a cumplir. Entonces, esto tiene otros cinco pasos, que es, primero, recolección de datos. no es conveniente que nosotros sobre la marcha hagamos un cambio de técnica o de objetivos o bueno, es que yo quería tomar sangre, pero mejor voy a tomar suero o yo quería hacer esto, pero mejor voy a hacer lo otro porque entonces todo lo que se planeó se viene abajo. Entonces, lo más importante es ser consistentes y planear bien. Por eso la planeación es tan importante para que aquí no tengamos que modificar, ¿sí? Una de mis tesis frustradas cuando era yo estudiante no me podía graduar. Se atoró porque nunca llegaron los kits diagnósticos que requeríamos para la planeación. tiene que modificar todo, toda la fase de planeación. Nunca llegamos a la ejecución. Teníamos que tomar suero si íbamos a hacer, a probar algo que se conoce como toxoplasmina, semejante a la tuberculina, con gatos, etcétera. No pudimos hacer nada de esto porque nunca llegaron los reactivos de Estados Unidos. Hubo una devaluación, subieron el precio 20 veces, fin de la tesis, vámonos a otra. Así es esto. Ni modo. Si yo hubiera empezado y hubiera quedado media eso hubiera sido terrible. Hubiera tenido que trabajar nada más con las que tenía, pero no tuve ni una sola muestra, ni un solo kit. Así que, entonces, ya que empezamos, tenemos que seguirnos, pero tenemos que estar seguros de que tenemos todos los reactivos y todas las fuerzas para plantar, todos los recursos. empiezo a generar información. Entonces, tengo que ver si los datos que estoy obteniendo están íntegros, es decir, están completos, no les falta nada. A veces información muy buena, pero ching, salió incompleta. A esta no se le tomó esta prueba, a este no se le hizo este análisis, no se midió la temperatura, no se midió el pH, no se hizo algo. Entonces, hay que ver integridad, exactitud y oportunidad. o sea, si nos llega a tiempo cuando todavía estoy trabajando o no. Y luego, todo esto hay que presentarlo, hay que organizarlo, tenemos que sistematizar, ordenar, buscar el mejor modelo de cuadros estadísticos, de gráficos que voy a utilizar. Todo esto no lo pienso ahorita, todo esto desde antes en el diseño, en la planeación, pienso cómo voy a presentar mis cuadros. Si yo ya tengo en mente y nada más falta llenarlos y ya sé este dato, esta información, qué gráfica me va a generar. Ya nada más espero que se genere para poder interpretarla. No es al revés, no genero los datos y genero qué les hago, no. ¿Para qué? Para que cuando yo los tenga pueda empezar a analizar. Esto es una información estadística acerca de preferencias electorales. No tengo idea en dónde. Y da igual, para fines de esto lo único que me interesa es ver la gráfica. ¿Por qué? Porque en gráfica nos podemos dar cuenta, no sé quién es, pero el azul va ganando. No sé que tiene mayoría de votos, pero es el que tiene la proporción más grande. En segundo lugar está el amarillo. ¿Quiénes son? Me vale. Yo estoy interpretando ahí lo que veo. Una gráfica debe de ser capaz de hablar por sí misma. Aunque no conozca nada de la naturaleza, ni siquiera de qué país y estamos hablando ni de qué lección ni de qué nada, yo aquí puedo interpretar rápidamente que estos azules son los que tienen el mayor número. ¿Sí? Punto. Y así debe de presentarte esto de tal forma que sea fácil de interpretarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacer análisis, enunciar y concluir algo. O sea, los azules barrieron a todos los demás. Los amarillos y azules se pueden aliar y a lo mejor pueden consolidar un gobierno sólido. ¿Quiénes son los azules y quiénes son los amarillos? No tengo idea. ¿Ok? Pero los cuadros y los gráficos deben ser tan buenos que me permitan rápidamente comprender la situación, aunque no la conozca, para emitir análisis y enunciar conclusiones. Este tipo de evaluaciones yo puedo hacerlas hasta el final. Pero es posible, a veces es deseable, que yo vaya haciendo evaluaciones periódicas. En las conferencias de todas las noches a las 7, en los canales del gobierno, 11, 22, etcétera, encontramos el análisis con el corte de cada día acerca de la situación del COVID, del COVID en México, COVID-19. Esto lo podemos hacer periódica diaria, semanal, mensual, como gusten, para conocer de forma parcial los resultados y verificar el cumplimiento de objetivos. No nos vamos a esperar a la emergencia, Gatel, híjole, ya casi vienen los resultados, pero como todavía no acaba la epidemia, todavía no se los puedo presentar. Los dejo con la duda, pero va a estar bueno. No se puede. Necesitamos ir viendo cómo va. ¿Ok? Entonces, muchas veces necesitamos hacer esos cortes y nosotros vamos a establecer con anticipación, cada cuánto vamos a hacer esos cortes para interpretar si el fenómeno va subiendo o bajando o qué carambas con este fenómeno. ¿Ok? A ver si están cumpliendo los objetivos, el grado de validad de las hipótesis y por eso necesitamos el apoyo estadístico desde el inicio, es decir, desde que empezamos, es importante que contemos con un estadístico que nos ayude a planear todo esto desde los objetivos. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a generar estadística descriptiva y podemos obtener estos elementos por lo menos. Aquí en el menos 7 puede haber más. Mínimo cuadros, donde voy a resumir la información que voy recabando. complementariamente a los cuadros, las gráficas, aquí pongo algunos ejemplos, por aquí pongo gráficas y no todo lo demás, porque esto es lo más bonito. Estas gráficas pueden ser distribuciones de frecuencias, que es lo más habitual, o sea, ¿con qué frecuencias se está repitiendo un evento? Aquí hombres y mujeres parecen edades, ¿no? De 1 a 25, 25 a 50, 51 a 75, 76 a 100 y vemos que los hombres son verdes y las mujeres son naranjas de jóvenes, son más mujeres pero después son más hombres, luego más mujeres y luego mucho más mujeres, ¿sí? ¿qué estamos analizando? No sé, pero lo estoy viendo gráficamente, son análisis de frecuencias, lo mismo aquí, esto es población por continente, entonces tenemos, ¿dónde está la mayor población? Pues ahí nos la llevamos entre Asia que tiene la tercera parte el 30% y América que tenemos un poquito menos, 28%, pero África no se queda muy atrás con 20 y los que son poquitos no nos, no nos, no es población de superficie, pero Asia 30%, América 28%, África 20%, Europa 7% del territorio, Antártida es más grande que Europa con 9% y Oceanía es casi tan grande como Europa, ¿sí? Bueno, podemos ver medidas de tendencia central también, media, mediana, moda, todos los datos que se quedan en medio que vamos a ver con más detalle. Vamos a analizar a ver si la distribución de los datos es normal o no es normal, que muchas veces no es normal, esto no es normal, esto no tiene una curva de distribución normal, punto, muchos datos no la tienen, otros sí. Podemos establecer el valor de Z, es decir, qué tan dispersos están los datos, es parte de las medidas de dispersión, pero el valor de Z es una dispersión en términos de frecuencia y las medidas de dispersión son simplemente medidas de dispersión que nos hablan por ejemplo de que está relacionado con el valor de Z pero la deviación estándar o este el rango o recorrido son medidas de dispersión cuartiles también, ¿ok? Y vamos a empezar a ver rápidamente un poquito de cuestión de los gráficos, por ejemplo, los gráficos tenemos gráficos de barras que son estos conocidos como gráficos también de columnas son diagramas con barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores que representan y que se utilizan para comparar dos o más valores entre sí. Las barras se pueden orientar verticalmente como está aquí o horizontalmente. Y entonces, por ejemplo, tenemos alumnos inscritos a inicio de curso según nivel educativo para el ciclo escolar de 2016 de 2001 y tenemos en preescolar este número entre 92 y 93 98 y 99 es azul y 99 es donde vemos que cada vez se inscriben más alumnos de preescolar. En todos los casos cada vez se inscriben más pero aquí la proporción la diferencia es muy grande aquí es un poquito menor en primaria en secundaria y en bachillerato también. Entonces, este, pero también vemos que de los que más se inscriben son de primaria. Bueno, de todos estos esto dura tres años, esto dura tres años, esto dura tres años y este dura el doble. Entonces, también esto puede explicar por qué hay más alumnos. Si lo hiciéramos por año quizás esto se balancearía. Entonces, lo que tenemos que analizar antes de llegar a una conclusión. pero también al tipo de datos y al tipo de variable y lo vamos a, este cuadro resumen por ahí al final plantea una pregunta la pueden contestar con esto y es suficiente o pueden ir a las diapositivas que siguen ahora y también pueden contestar con base en eso que es más detallado. Pero este cuadro nos da una idea bastante clara. Por ejemplo, dice, para variables cualitativas cuantitativas discretas y cuantitativas continuas bueno, cuantitativas y cuantitativas discretas puedo usar barras simples y en todas sus formas gráficos, circulares y pictogramas. ¿Sí? ¿Cuáles son los pictogramas? Por ejemplo, esto es un arbolito, esto es una gráfica circular, esto son barras simples. ¿Ok? Para variables cuantitativas continuas podemos usar histogramas o polígonos de frecuencia como este. Esto es un polígono de frecuencia. ¿Sí? O gráfica lineal también. Y para tendencias podemos utilizar para variables cuantitativas curvas como la que vimos ahorita o gráficos lineales o semilogarítmicos en donde la escala ya no es representativa literalmente sino que el mismo tamaño de 10 es equivalente a 100 y luego a 1.000 y luego a 10.000 es decir, va creciendo el mismo tramo pero va representando 10 veces más que su inmediato anterior. Aquí hay otra forma de desglosarlo que es un poquito con más detalle cuando estamos hablando de cuando son atributos ¿qué es eso de atributos? ¿tienes o no tienes? ¿sexo masculino o femenino? ¿no perteneces a uno o otra entidad de nacimiento este raza especie todo esto? Podemos ir contando a los individuos que pertenecen a un atributo que tienen un atributo y lo podemos expresar como barras simples barras proporcionadas barras agrupadas diagrama sectorial para variables discretas este número de hijos 1, 2, 3, 4, 5 no hay medios hijos es que yo tengo medios hermanos así se llaman pero son hermanos completos son personas estos se usan barras simples punto no hay de otra la mejor para variables continuas en una sola dirección por ejemplo lo que estamos viendo por acá atrás este estos temperatura a lo largo del año es una variable continua tenemos histogramas y polígonos de frecuencia para variables continuas en dos direcciones tenemos diagramas de dispersión que son las campanas de Gauss donde vemos nosotros la gráfica de normalidad por ejemplo todas las curvas de dispersión este las de economía por ejemplo ingresos muchas personas tienen poquitos ingresos pocos ingresos más ingresos y muchas personas pocas personas entonces son gráficas en ingresos que están así empiezan y van y van bajando de esta forma hasta por allá por donde están mis gatos más allá están los que tienen muchos ingresos aquí son considerado mínimo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tiende hacia Slim ok cronologías pues van en un periodo de tiempo tenemos barras simples que es como representamos por ejemplo los casos en meses gráficos lineales aritméticos o logarítmicos gráficos polares pictogramas estereogramas hay muchas formas vamos a verlos con más detalle después geográficos usamos un mapa o bien los organizamos por orden alfabético aguas calientes baja california baja california sur campeche etcétera los estados y cada estado tiene su representación en barras simples o barras proporcionadas o usando el mapa el mapa va a tener diferentes tonalidades dependiendo de la entidad lo estamos viendo con todos los mapas que vemos todas las noches cuando vemos el reporte de COVID-19 y estas son las preguntas cuáles son los propósitos del método estadístico cuáles son las dos grandes etapas del método estadístico en qué consisten los seis pasos de la primera etapa del método estadístico en qué consisten los cinco pasos de la segunda etapa del método estadístico menciona siete elementos que pueden ser usados para expresar la estadística descriptiva y por último de acuerdo con el tipo de datos y el tipo de variables que se describa qué tipo de gráficos se recomienda estas son las preguntas desde el cuestionario de la tarea para el miércoles y muchas gracias esto sería todo por hoy nos vemos el miércoles y que tengan una bonita semana que no que no